Sí, en la zona de Vasco López, entre el barranco, entre Arucas y Cirgas, prácticamente una zona fácil de accesible para llegar a los bomberos y se hizo una actuación rápida desde que se activó el servicio de emergencia, pues tanto fuerza y posibilidad, policía local y bomberos, pues llegaron a la zona y los 20 metros cuadrados apenas que se incendiaron, pues se dieron controlados a partir ya de las 11 menos 20 de la noche. Pues podía haber sido peor, porque sabemos que las condiciones meteorológicas adversas estábamos advertidos del tema de la ola de calor y yo creo que había sido una llamada rápida de los bomberos, una actuación desde el Cabildo de Gran Canaria. Anoche estuve precisamente en contacto con el Cabildo de Gran Canaria, me acerqué a la zona, estuve también en la jefatura, pues con los compañeros que habían ido por la tarde y también por la noche, porque había que hacer un repaso y ahora mismo afortunadamente está extinguido.